¡Suscríbete al canal! ¿Quién? Justin lloró por Selena tras estar comprometido. La estrella pop fue captado caminando muy pensativo por las calles de Oa. ¿Quién? Megan y otras celebridades que han fingido su acento. ¿Cómo ha conseguido la duquesa de sus ex hablar con toque británico en tiempo récord? ¿Quién? ¿Quién? 2.25. Megan y otras celebridades que han fingido su acento. ¿Quién? Una 56. Exclusiva. ¿Behind the Sins con Selena Gomez? ¿Quién? 0.30. ¿Behind the Sins con Selena Gomez? ¿Quién? 0.33. Los errores de Megan como miembro de la realeza. ¿Quién? Una 45. Se suicida Santiago Galindo, famoso productor de Televisa. ¿Quién? 0.11. Alexis Ayala agradece cariño de sus fans. ¿Quién? 0.29. Famosos exitosos que fueron estrellas universitarias. ¿Quién? Una 24. Elsa, González y Joshua Mel se dejan ver en primer compromiso social. ¿Quién? 0.43. Esa, Leigh Baldwin. El verdadero amor de Justin. ¿Quién? 1.21. El look de Megan para el bautizo del príncipe Luis. ¿Quién? 2.15. Paulina Rubio vive penoso momento en concierto ídolos 2.0. ¿Quién? 1.46. ¿Por qué la reina Elizabeth no asistió al bautizo del príncipe Luis? ¿Quién? 3.10. El costoso regalo del príncipe Harry al príncipe Luis. ¿Quién? 1.13. Siguiente video. ¿Quién es quién en la serie de Luis Miguel? ¿Quién cuando se trata de hablar de Luis Miguel? Araceli Arámbula es muy cuidadosa y respetuosa, aunque algunas veces comente que el cantante no ve a sus hijos y luego no da la pensión para ellos. Por eso, cuando le preguntaron por Marcela Basteri, la madre del sol, la actriz fue clara en su postura. Y es que, en un encuentro con la prensa, Araceli le cuestionaron si sabía lo que ocurrió con Marcela, quien desapareció de forma misteriosa cuando Luis Miguel era un adolescente. De hecho, el tema de su desaparición fue uno de los ejes principales de Luis Miguel, la serie, que mostró cómo ha sido la vida del cantante. Amo y respeto esa historia, amo y respeto a la madre, la abuela de mis hijos. La verdad es que no voy a hablar nada de eso, porque es algo muy privado, muy personal. Es algo que duele, por supuesto, y es algo muy especial para mi familia, para mis hijos y mis hijos están ligados a eso. Toda la vida va a ser con mucho respeto, con mucho amor, mucho cariño y no me van a ver hablando de cosas que no, indicó Araceli ante los micrófonos del programa de primera mano. Sobre la serie de Luis Miguel, la también cantante comentó que ella conoce muy bien los secretos de la vida del intérprete y respeta que haya querido mostrar su vida a sus fans a través de la pantalla chica. Lo único que puedo decir es que todo el mundo tiene derecho a contar su historia, y la verdad es que yo respeto. Conozco muy bien esa historia, personalmente, de una manera familiar y cercana. Hay algunos memes que me dan risa, otro que no, porque la gente se burla y no me da gracia. Señaló. Además, aún no está confirmada la segunda temporada de la serie de Luis Miguel sobre la posibilidad de que su amor con Luis Miguel se plasme en una segunda temporada de la serie. Si es que se confirma, Araceli comentó que no cree que su historia con Vaya a ser exhibida. Yo muchas veces lo dije que no iba a salir en esta serie, y no sé si vaya a ver una parte 2, pero de verdad que no creo que vayamos a salir. Una historia tan bonita y divina como mi historia, sobre todo la de mis hijos, porque es una bendición en mi vida y en la de él. Es algo muy especial, pero yo creo que en este momento y en esta temporada que viene no creo que la vayan a tocar. Expreso.fotos, clasos e instagram Más noticias en MSN Fabio convivió con 20 fans Más noticias en MSN Más noticias en MSN Más noticias en MSN Más noticias en MSN Más noticias en MSN